¿Qué es la importancia de apoyar una situación que se puede ir de la mano y sobre todo donde va a estar el jefe de Estado en su rendición de cuentas, en una fecha histórica que vive la República? Y que nosotros le estamos pidiendo a Botello que puede mantener su lucha y apoyar por nosotros. Vamos a mantener la lucha, pero no para ese día. El 27 nosotros no vamos a apoyar en ningún tipo de movimiento. Ahora, de ahí en adelante, la defensa en beneficio de los trabajadores que han sido realmente víctimas de lo que la gente interpreta es una mala acción de la AFP. Entonces, nosotros confiamos en que los trabajadores merecen que se les otorgue parte de su ahorro porque lo que está viviendo el pueblo dominicano en este momento y lo que han mal pasado estos trabajadores, que lo han cancelado de los puestos de trabajo, que no tienen ningún beneficio de los programas de gobierno, merecen que se les devuelva algo de ese dinero.